Hola, bienvenidas y bienvenidos a AndrésoloTV. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Juan Teixeira. La cuarta vez que lo entrevistamos. Hoy lo vamos a entrevistar sobre tres cosas, pero vamos a empezar con una que es un poco quién es él y cuál es el medio de comunicación para el que trabaja y del cual es cofundador, que se llama Euliche. Correcto. Juan Teixeira, aparte de cofundador de Euliche, si no me equivoco, es licenciado en Publicidad y RRCP. Relaciones Públicas. No lo imagines, pero dije yo igual me aventuro. Máster en Fotografía y Diseño, máster de Periodismo Multimedia, fotógrafo y has estado en más de 40 países. Y agricultor. Y colaboras con diferentes medios como el Gara, Lemón y... Sí, correcto. Bueno, más colaboraba porque últimamente he estado bastante parado, porque al ser freelance tienes que tener muchísima motivación y estar muy encima continuamente, viajando todo el rato, intentando vender y, bueno, se me ha pasado un poco esa ansia que tenía antes de estar en todos lados y ahora estoy en una fase de mi vida un poquito más reposada y demás. Y, además, con toda esta pandemia y otros aspectos personales varios, pues, bueno, me he parado bastante, digamos, en ese sentido profesional. Bueno, pero que experiencia tienes un cacho. Sí, experiencia un poco, sí. ¿Y con Euliche sigues funcionando? Sí, más o menos. Estamos un poco a expensas de lo que suceda con Pablo, que para el que no estén allí es Pablo González, que es cofundador de Euliche. Somos los dos los que creamos el medio y él está detenido en Polonia. Entonces, bueno, está todo el tema un poquito parado, como comprenderás, por diversos motivos. Te iba a preguntar sobre eso también. Sí. Supongo que entre ellos la seguridad, ¿no? Sí, ya no la seguridad, sino que Euliche es un medio que no nos reportaba beneficios, sino que era un proyecto a largo plazo y como, digamos, como motivación personal de sacar adelante un medio totalmente independiente, sin que haya nadie detrás que pueda influenciar en lo que publicas o no publicas. y eso te hace que el modelo de financiación sea muy complejo hoy en día. Entonces, bueno, llevamos como dos años prácticamente con el proyecto en nuestro tiempo libre, como quien dice, porque lo que es el sueldo nos lo obtenemos por otros lados, trabajando como freelance, pues haciendo fotos de todo tipo y otras cosas. Es decir, no es nuestra actividad profesional principal, Euliche. ¿Empezaste hace más de dos años? Sí, con el proyecto sí, llevábamos tiempo con él en mente. Fue cambiando porque al principio metíamos más entretenimiento. Nuestra idea era llegar a un número de público para poder monetizarlo y con los temas que queríamos meter, pues no era demasiado fácil. Con geopolítica y cosas de estas no es nada fácil llegar a monetizar una página de estas características. Entonces metíamos temas un poquito más variados. Y ahora estamos más enfocados en aspectos sociales, geopolítica, periodismo internacional, este tipo de cosas. ¿Sois objeto de acoso o no se os conoce lo suficiente todavía como para serlo? Yo creo que no se nos conoce lo suficiente y los que nos conozcan que podrían acosarnos, yo creo que prefieren hacer un poco el vacío. Sí que en redes sociales hemos tenido todo tipo de barbaridades que nos han dicho, pero bueno, ahí no nos preocupa lo más mínimo porque bloqueamos y punto. Entonces nosotros aceptamos todo tipo de puntos de vista, pero obviamente insultos y amenazas y ese tipo de cosas no. Entonces en cuanto bloqueas unas cuantas cuentas de ese estilo, pues es un poco más cómodo. Yo creo que el mayor acoso que sufren los proyectos como el nuestro es el económico. Es decir, el no poder dedicarle una jornada completa de ocho horas porque realmente tienes que trabajar de otra cosa o en otro ámbito para poder tener un sueldo si realmente quieres vivir o necesitas un sueldo para vivir. Entonces yo creo que el acoso de los medios independientes es principalmente económico. Después pues también todos los conglomerados como A3 Media, Mediaset y demás que impiden por completo que haya nadie más que ellos. Pues funciona como un holding en el que los grandes lo tienen todo y los pequeños pues no pueden ir a asomar la cabeza. Encima los grandes te convencen de que parte de ellos están de ambos lados, ¿no? Sí. Al final es un poco como el PP y el PSOE. Pues te dicen antena 3 de derechas y la sexta de izquierdas. Y luego... Te meten un programa o dos para enganchar la izquierda, ¿no? Y no es que yo creo que es que ya no son ni derechas ni izquierdas, ya no es de eso válido. Simplemente ambos defienden los intereses de la élite económica. Ya no es ni izquierda ni derecha. Es un poco intentar convencer al máximo número posible de gente de que el modelo económico actual es el correcto. Y todo lo que se sale de ahí son terroristas, bolivarianos y putinistas o llamales como quieras. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, que lo de izquierda y derecha es una forma de marear la perdiz o de engañar un poco a la gente, lo que se cree de izquierdas. Pero luego su modelo de vida es igual que el de uno de derechas, ¿en qué cambian? Que luego en Twitter puedes decir una cosa u otra. O en vez de la sexta vas telecinco, pero tu vida es exactamente igual. Eso lo digo yo muchas veces, que lo que diferencia muchas veces al votante de izquierdas y el de derechas es que una vez cada cuatro años meten una papeleta. Sí, sí. La democracia actual se ha reducido a eso. A cada cuatro años elegir un partido u otro que al final lo que hacen, digamos, es en 90% lo mismo. Uno u otro. Porque si ves el PSOE y el PP te pones a analizar los últimos 40 años de democracia en España y qué ha cambiado. Pues ha habido ligeros avances en ciertos aspectos sociales del PSOE que a lo mejor no hubiera hecho el PP o cosas por el estilo. Pero el modelo social es el mismo. Los apoyos a la Iglesia, al Ejército, a la fuerza de seguridad del Estado, a la monarquía. Es decir, al final los pilares básicos del Estado son exactamente los mismos. Y lo estamos viendo incluso hoy en día con el gobierno más progresista de la historia del PSOE y los Podemos. Han hecho cosas buenas, por supuesto. Forzados por unos. Forzados un poco por Podemos, pues sí, subir el sueldo mínimo interprofesional. El ingreso a un nivel vital. La prohibición de ciertas fiestas con animales. Sí, y eso todo está muy bien. Pero por otro lado, bajo mi punto de vista, actúa un poco como actuaba el PSOE en los años 80 o 90, en ese sentido, en el que digamos que realmente como que neutraliza, digamos, a aquellos todos que quieren un modelo diferente, pero más profundamente. Es decir, si no cambias la monarquía, si no cambias ciertos hábitos, digamos, de las élites económicas, y si no cambias nada de eso, al final el resto es un poco maquillaje, yo creo. Sé que esto es una opinión muy, muy impopular, pero yo creo que hay que hacer ciertas reformas estructurales de base. Sí, yo también. Y que el resto es maquillaje. Sí, pero cuando llevas 40 años diciendo lo mismo y no consigues nada... Entiendo. Yo en mi vida he notado una diferencia. Yo en el resto de los 40 años previos, a mí estaba el PP o el PSOE, me preguntabas quién estaba ahí y yo no te sabría decir la diferencia. Y ahora yo estaría pasando una situación económica muy crítica, si no fuera porque están Podemos ahí y también... Estoy de acuerdo, que en ciertos aspectos concretos es muy positivo para la sociedad. Y se cuestiona el trabajo de los medios, por ejemplo, hace que la gente ande un poco más al loro, ¿no? Desde una institución te están diciendo los medios mienten y los medios te están manipulando y no dicen las verdades y tal. Hombre, para mí eso es algo que un poco sí que cambia, ¿no? Sí, yo prefiero que esté Podemos a que esté solo el PSOE o el PP, lo prefiero. Lógicamente. Pero aún así, creo que habría que ser muchísimo más ambicioso. Hombre. Muchísimo más ambicioso. Sí, pero yo creo que mucha gente de Podemos lo piensa también. Sí, y eso es un poco lo de siempre. Y yo esto lo vi clarísimamente en el 15M. Clarísimo. Es decir, cuando estabas ahí con la gente en la calle y demás, se veían perfectamente los dos grupos, digamos. Los reformistas y los que querían un cambio de verdad. Es decir, había como esa posición irreconciliable de decir, un grupo decía esto o se cambia desde la base con una hostia encima de la mesa y empezamos con normas nuevas o todo lo demás va a ser maquillaje, digamos. Y los reformistas querían, digamos, entrar dentro del sistema para ir cambiándolo poco a poco. Yo es que era de los primeros, lo que pasa es que yo ya tenía eso, pues tenía casi 40 años y digo, llevo 40 años diciendo lo mismo igual que toda esta gente que decimos queremos un cambio radical y no será porque las circunstancias históricas no lo permiten. Por supuesto, pero renegar de eso al final es sentar las bases de lo otro. No es renegar, sino yo si está ardiendo tu casa no reniego a que se mueran, no digo, que se mueran los siete niños. No, pues si salvo a dos, pues salvo a dos, ¿no? Sí, lo ideal que se mueran es salvar los siete niños, sí, pero es que no los voy a salvar. No me da, me da para salvar a dos. Bueno, a ver, entiendo perfectamente el ejemplo, pero yo me arriesgaría a salvar a los siete a lo mejor si veo que hay posibilidades. Es que igual no las hay. Igual todas las veces que ha ido alguien a buscar a los siete se ha quemado. Puede ser, puede ser. Puede ser que sea algo muy idealista o muy utópico, puede ser. No, no, te quiero decir que no necesariamente la gente que vemos como reformista realmente lo sea. ¿Sabes? Que igual son gente que es pragmática, no reformista. Sí, que al final pues vas a eso, al mal menor. Pero el mal menor continuamente te lleva a un mal enorme. Ya, pero yo por ejemplo Pablo Iglesias, ¿no? Es un tío que se tuvo que morder mucho la lengua y que callarse mucho lo que pensaba y tal, pues porque estaba donde estaba. En el momento en que ya no está donde está, está haciendo por ejemplo la base, que te entrevistaron a ti en la base, pues ahí mete una caña que te cagas, ¿no? Sí. Y claro, el tema es saber, yo soy vicepresidente, soy ministro, no puedo decir estas cosas y estoy desde otro ángulo en el que puedo decirlo y lo digo. No es que realmente yo no opine esto, es que en esa posición yo no podría decirlo. Entonces yo no creo que sea siempre falta de ambición, sino falta de posibilidades. Sí, y realismo, porque realmente si no hay una base social detrás que apoye ese cambio, ¿cómo lo consigues? No hay forma. Pero mientras no haya una educación diferente, no haya unos medios de comunicación libres y demás, tampoco lo vas a conseguir. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces es muy difícil salir de ahí, por supuesto. Bueno, ahí fue un poco más profundo. Pablo González, este compañero tuyo que yo ya había visto muchas veces en vídeos, así que estuviste con él en Ucrania varias veces, ¿no? Sí, que es especialista en política de esa zona y así. Y se encontraba hace poco haciendo reportajes sobre el tema de la guerra en Ucrania e incluso la frontera Polonia y allí lo detuvieron. Diciendo que era un agente espía ruso. Sí. Y pasándose en nada. Las pruebas, digamos, solo hay un comunicado. ¿Quieres que lo llame al partido? No, seguimos con esto. A Pablo lo acusa, digamos, de ser un espía de las fuerzas armadas rusas, con pruebas tan convincentes como escribir para Gara, tener una tarjeta de la caja laboral, hablar ruso o tener dos pasaportes. Es de las cosas de las que se está hablando ahora mismo y que son totalmente absurdas. Porque Pablo tiene los pasaportes, sí. Tiene el pasaporte ruso porque nació en Rusia, vivió hasta los nueve años en Rusia. Su padre es ruso y era Pavel Rutschov hasta los nueve años que se vino con su madre a España, donde le cambian el nombre para Pablo González. Todo esto está en el libro de familia y es muy fácil de demostrar con documentos y así lo ha hecho su abogado. Y de momento es la única prueba que han hecho público. Y siendo Pablo un periodista como tú que no coge y se pone a arrepentir del pensamiento único este que nos presenta respecto al tema de Ucrania o de Rusia, sino que de una manera intencionalmente neutral, por lo menos, transmite ese mensaje de que aquí está pasando esto. Y el hecho de que él trabaje o haya colaborado o colabore o tenga un cofundador de un medio de izquierda o algo en esa línea, ¿crees que ha tenido influencia a la hora de que lo detuvieran en Polonia y a la hora de que el gobierno español no haga nada por él y esté en la situación que está sin que se esté montando un revuelo tremendo en los medios y en todos los lados? Pues es difícil de saber, la verdad. Es casi imposible saberlo. Yo, por un lado, creo que no, porque Ulises no tiene, digamos, la repercusión como para callarla de esta manera tan violenta, digamos. Es decir, no creo que seamos un enemigo que le pueda hacer daño, ni mucho menos. No lo sé. Sinceramente, yo creo que va más por otros lados. Hay muchos intereses de vincular el independentismo en España con Rusia. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho con el Catalan Gate, todo este espionaje del CNI español con el sistema Pegasus a los políticos catalanes y demás, la vinculación que se está haciendo también desde hace mucho tiempo de diarios como Egin o Vara, en el País Vasco, que dicen que tienen financiación rusa. Bueno, eso es un absurdo porque está totalmente medido al céntimo de dónde viene cada ingreso de Ulgara. Entonces, yo creo que, digamos, un poco por parte de las cloacas del Estado español, hay un interés de crear esa idea de que hay, digamos, como una financiación rusa y un apoyo ruso a los independentistas catalanes y vascos. Entonces, bueno, creo que van más por ahí los tiros, pero ya te digo que todo esto es elucubraciones. Lo que pasa es que, claro, al final, muchas veces la realidad supera la ficción y lo que pueda parecer una barbaridad cuando lo dices, después suceden cosas mucho peores. ¿Y lleva incomunicado cuánto tiempo? Dos meses, se hizo ayer. ¿Y le queda como hasta finales de mayo, así decían o qué? Tres meses es lo máximo. A partir de ahora le falta un mes más de prisión provisional y después no tenemos ni idea de lo que va a suceder, si va a haber juicio, si no, si le van a prorrogar otros tres meses de prisión provisional, no tenemos ni idea. ¿Y si lo condenan le pueden meter hasta diez años de cárcel? Correcto. Si va a juicio, lo tiene jodido, lo tiene jodido, porque el sistema judicial polaco no es de los más independientes, digamos. El español ya cogea bastante, pues el polaco está años luz en español. Entonces, si realmente van a juicio, yo creo que van a sacar todo tipo de intenciones y fraudes y demás. O yo creo que os lo sueltan, aunque lo vea tan difícil, o si van a juicio, va a ser para ir para el árbol. Obviamente se podrá recurrir a estaciones superiores y demás, pero todo ese tiempo él tendría que pasar. A ver, yo quiero ser, tener esperanza y ser optimista y deseo que lo suelten el último día de mayo y que se acabe todo ya. Pero la realidad es complicada mucho. No. Ahora no debes dar noticias. ¿Tienes que medirte o mordirte la lengua de alguna manera con Euliche? Y por eso continúo con ello, porque ahí expreso toda la rabia por ver cómo las cosas suceden, pues ahí lo expreso en ningún tipo de cortapisas. Ahí no tengo ningún tipo de problema, ni me corto en decir las cosas como considero. Sí me censuro muchas veces en decir cosas de las que no estoy seguro o cosas que podría dañar a otras, pero a nivel económico, ético, lo que sea, para nada. No, pero a nivel cárcel, por ejemplo, a nivel meterte en un problema con la ley. Hombre, hasta ahora no me ha surgido ese problema. Creo que nunca he, digamos, incitado a la violencia o nada por el estilo. Lo que digo, lo creo, y si eso es un delito, pues ahí me voy. Espero que no llegue nunca ese momento del que lo que pienso se convierta en un delito. Pero bueno, hay mucha gente que está en la cárcel por decir lo que pienso. Yo tengo que decir lo que pienso, pero de maneras... haciendo malabares con la lengua para no meterme en líos. Ya. ¿Quieres añadir algo más respecto a esto, respecto a Uliche? Creo que no. La página web es... www.euliche.com Lo pondremos en la descripción del vídeo. Correcto. Decir que ahora mismo estamos un poco en stand-by por toda esta situación y que no sé cómo va a ser en el futuro. Porque si Pablo no sale pronto, obviamente el proyecto se viene abajo. Porque somos dos personas. Hasta ahora teníamos algunos colaboradores más, pero también se han ido cayendo. Entonces, si Pablo no sale, es difícil que yo pueda seguir solo con algo así. Bueno, Juan, pues muchas gracias por informarnos de esto. Y un saludo a la gente que nos ve. Bye bye.